Se viene la segunda edición del Festival del Damasco. Se realizará en las próximas semanas en el querido barrio de La Prida. También queremos confirmarle eso a todos los amigos que nos estaban preguntando por el verano con todo, que comenzamos, inauguramos en Plaza San Martín el 12 de enero. Va a ser previo a este festival que se hace en La Prida. Vamos a estar trabajando ahí y que estén atentos a las novedades en las redes también. Estamos convocando a los músicos, a las bandas que se quieran sumar, cuerpos de danza, cuerpos de baile, todos aquellos que quieran participar de verano con todo, porque este año vamos a estar en algunas ediciones en la Plaza San Martín y en otras visitar Zona Sur y Zona Norte. ¿Para qué? Para llevar este verano con todo a otros barrios por pedido mismo de la gente de diferentes barrios de Comodoro Rivadavia.